Música Bueno, ¿dónde estamos? Néstor, me llevaste ahí a casarme a goleador a los campos y te traje un poco a la ciudad. Mirá qué lindo paisaje que tenés. La verdad, eh. Allá tenemos un crucero, mirá, es el chofer del crucero amigo mío, por no decir el... Usted, ¿no? El capitán. Bueno. Sí, lo mandé estacionar ahí para sacarnos la foto. Pero vamos ahora ahí, ¿no? Bueno, estamos acá en el Parque Capurro, vos. Parque Capurro. Sí, tenemos el... Acá hay un montón de televidentes. Sí, acá hay un montón de gente. Tenemos acá a la izquierda de Valentín el Parque Capurro, Estadio de Fénix. El Centro Atlético Fénix. Y bueno, acá tenemos la obra. Vamos a ir a sentarnos ahí un ratito, a conversar un poco, a invitarle para que... Se conecten a ver andares, sigan el programa, le den seguir, le toca la campanilla. Tienen que suscribirse porque en estos días, el 20 de febrero arrancamos. 18.30, 20 de febrero. Pero hay que suscribirse, hay que tener la campanilla activa. Sí, y entrar y ver que tenemos otras redes. Pero aparte tenemos otras redes, que está bueno que vayan. Que están en otras redes, Twitter, acá, allá... Twitter, Twitter, Instagram... No, 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 no. Facebook. Twitter. 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 Instagram. Instagram. Bien. Twitch. Twitch. Bien. Ah, ahí está. Facebook. El Facebook, mijo. El Facebook. YouTube también. Gracias YouTube, diría la gente de Tinado Templar. Bueno, ¿vamos al parque? Vamos al parque. Vamos al parque.